Empecé como a 13 años y hablamos del 89 y estaba como súper rockero toda la escena, no tenía nada que ver la electrónica, no existía, estuve el único que tenía ganas de ser DJ o me interesaba la cosa pero en esta época tampoco el DJ tenía un estatus, estaba más famoso el chico de la barra que hacía cocteles y esta cosa y estaba muy diferente la cosa y tampoco no tenía apoyo de nadie porque todos estaban rockeros, todos escuchando la música rock y me costó mucho encontrar a alguien que estaba en eso pero lo encontré preguntando preguntando me encontré con los chicos y ellos tenían los platos y el equipo de música acá en casa yo quiero venir, quiero venir. Ya lo encontré tramite otros amigos y estaba como ya muy mágica la cosa y después llegué aquí y tenían muchos vinilos, tenían platos, tenían un mezclador y estaba increíble. Dicimos con los digital, tú los tienes todos ahí pero al final tienes un océano de música y ni no sabes lo que sea, lo que tienes o tocas siempre las mismas cosas o también las mezclas son siempre las mismas. Con los vinilos siempre es algo diferente, te se escapa un poco pero la gente está ahí como interactando contigo y es otra cosa, es otra forma de hacerlo y me parece ridículo a los músicos que estamos diciendo que tocar vinilos porque para ellos estás tocando una grabación, normal que los músicos se te ríe pero como nosotros servimos a los que tocan digital. Tengo Ableton como secuenciador principal pero también tengo máquinas y depende, siempre busco la vida en el estudio en el sentido como que no tengo un default o una cosa para empezar siempre lo mismo, así que a veces empiezo a grabar solo los sonidos de una máquina, lo pongo por un efecto, hago un chain con los mixers y todo, como se llama, el patch bay, así que siempre hago un nuevo routing, pruebo una máquina con la otra, mandando el efecto por la otra y así empiezo a jugar y después si sale algo interesante lo grabo, 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 grabo y después trabajo en Ableton pero siempre trabajo con los loops ahí, nunca no escribo la música así horizontal y me gusta hacerlo en la mano también, trabajar con el push o trabajar con controlador, escribir automatizaciones al tiro, así que sale todo un poco más, no así matemático, más así, abierto, natural. Hola soy Valentino Canciani, un saludo a todos los alumnos de DJ School. Hola, hola. ¡Adiós, Joseuela. Esto es muy bueno la producción de los chấuos, usando el templo desemago de a Ausster Como канал hace un detalle, apostle, conozco. ¡M ellAPET! Me gusta muchas gracias porque nos vengan a la petición.